El momento difícil, Adrián, ¿qué manera de sufrir? No sé si te contaron, pero hice una canción de alianza de aquel que no haya logrado, aquel que no haya sufrido, lo demostraron hoy día. Sí, bueno, en varios partidos hemos sufrido, pero creo que en todos mostramos la rebeldía para salir adelante. Hay otro claro ejemplo de que nunca bajamos los brazos, de que sabemos bien lo que queremos y que vamos por el camino. No se hicieron para atrás hoy ante la dificultad del partido, porque lo comenzaron perdiendo y hablan de mostrar en varias ocasiones. Sí, por eso te digo, ya estamos más o menos bastante acostumbrados a que los partidos se nos ven así, los rivales se motivan mucho con nosotros, pero bueno, la verdad que estoy muy contento de estar acá y de los compañeros que tengo. ¿Algún punto de la U ahora? Sí, bueno, la verdad que estamos a un punto de la U, para nosotros son todos finales, esperamos que puedan perder puntos. Adrián, gracias, felicitaciones.